... Siete personas han muerto hoy en las carreteras. El accidente más grave ha ocurrido de madrugada en la provincia de Castellón. En él, cinco personas han fallecido tras chocar un coche y un camión. Los investigadores creen que el conductor del turismo que venía de trabajar pudo dormirse al volante. Hola, buenas noches. Este de Castellón es el segundo accidente más grave de lo que va de año... ...y se ha registrado en un puente de agosto que suele ser de tener siempre muchos desplazamientos. Nadia Colotúsquina. Tarde muy tranquila en las carreteras, aunque en las últimas horas se han producido varios accidentes... ...dos de ellos en la provincia de Tarragona, lo que ha provocado pequeñas retenciones. Desde la DGT insiste en mucha precaución, sobre todo en los desplazamientos cortos. Ocho de cada diez accidentes mortales ocurren en carreteras secundarias. La Unión Europea ha acordado que sus países miembros puedan mandar armas a los kurdos del norte de Irak... ...para combatir a los yihadistas. No lo hará de forma conjunta, sino que cada país decidirá si envía material militar... ...a petición de las autoridades iraquíes. El ministro de Exteriores, García Margallo, ha apoyado la medida... ...y el gobierno decidirá a partir de ahora. El gobierno evaluará a partir de este momento si hace uso de la puerta, de la ventana abierta... ...por esta legislación para exportar armas o no. Pero esa es una decisión que el gobierno tiene que tomar. Mar Gallo también ha dicho que se están estudiando dar más medios a Frontex... ...el dispositivo de la Unión Europea en alta mar para controlar la inmigración ilegal. Y en Tarifa continúan los traslados de inmigrantes desde los polideportivos. 75 han abandonado los centros de acogida para su identificación y ya no hay ningún menor. Algunos los han trasladado a Madrid y Barcelona. Mientras se aclara el destino de los que siguen en Tarifa... ...algunos se quedan en pisos de ONGs, como estos. ¿Esto dónde te lo han metido? Detienen en barajas a una mujer procedente de Colombia... ...que llevaba en sus prótesis mamarias más de kilo y medio de cocaína. Para recibir asistencia médica, permanece detenida en dependencias policiales. Nueva víctima de la violencia de género. Esta vez en la localidad madrileña de Móstoles. El marido de la mujer fallecida, que está detenido desde el asesinato anoche... ...no tenía antecedentes por malos tratos. De confirmarse, sería ya la víctima número 36 de la violencia machista en lo que va de año. En la segunda jornada de su viaje, el Papa ha tenido un contacto más directo con los fieles... ...que es algo que siempre trata de buscar en sus visitas. Después de una multitudinaria misa en De Jong, a 160 kilómetros de Seúl... ...se ha encontrado con los 6.000 jóvenes que participan en las sextas jornadas de la juventud. Es el primer pontífice que acude a uno de estos encuentros. Sí, 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 sí.